Hola chicos y chicas, en la clase de hoy vamos a trabajar con las estructuras adaptativas de los seres vivos. O sea que vamos a trabajar con los animales y sus características. Recordemos que las estructuras adaptativas de los animales dependen de diferencias físicas o características que tienen, por ejemplo, diferentes tipos de picos, bocas, garras, las patas, que bueno, que les permiten obtener sus alimentos del ambiente en el que pertenecen, su refugio según los cambios de temperatura, etcétera. En la primera actividad van a tener que unir con flechas la imagen del animal que ustedes observan con una breve descripción que pertenece a ese animal. Primero leen y después piensan a qué animal corresponde, las características que ustedes leen, con qué animal irán. Después van a completar con tres palabras, cuello, dientes y bigotes, a tres oraciones que yo les doy ciertas características y ustedes colocan la palabra que corresponde en cada oración, ¿no? Para que jueguen, van a tener un enlace, van a hacer clic en ese enlace y les va a llegar un juego para jugar con los nombres de los animales. Y tienen que tener en cuenta que cuando aprendemos un poco sobre las características de los animales, se pueden comprender mejor las características del ambiente en el que habitan, en el que pertenecen. Así podemos entender cómo sobreviven y qué son necesarios para el equilibrio de la naturaleza o del ecosistema, ¿no? Bueno chicos y chicas, espero que les gusten mucho las actividades y nos vemos en plataforma. Un beso para todos y se cuidan mucho. Gracias. 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 Gracias.